¡Suscríbete al canal! o vamos a tener que construirlo pero van a ver que ahí están los drills y vamos a tener que espetárselo a esa cosa que está en el medio y no sé si hay que destruirla o no sé repararla, me imagino que sería destruirla y aguantarlo y ven un montón de killstreak, van a ver centricon por ahí este creo que vi un preator que lo van a enseñar ya en el minuto y ven todos los aliens, van a ver como que tal vez waves de aliens atacando y se ve demasiado de verdad que me está emocionando ahora esta cosa y todos los drills ahí espetados en esa cosa y los aliens obviamente van a tratar de destruirte los drills y parece verdad que una vez que lo destruya esa cosa que está en el medio pues que vas a poder mudarte para el final y vieron ahí el preator y ahí como que otros killstreak, ahí está el IMS que se ve demasiado y había otros killstreak que enseñaron también creo que era el Dragonfire o no sé si tienen otro nombre ahora porque eso le cambió los nombres de cada rato, pero se ve demasiado yo les voy a enseñar un par de aliens diferentes ahora ven los amarillos pero eso y la centricon no son centricon, esa es como que la tour esa que puedes correr con ella alrededor del mapa y se ve demasiado de verdad que déjenme saber que ustedes piensan de este nuevo game mode extinction, si te vas a comprar Call of Duty Ghosts y ahí está el Dragonfire y no sé, déjenme saber porque de verdad que este trailer me motivó un poquito más para Call of Duty Ghosts porque me había desmotivado porque quitaba un par de cosas pero de verdad que se ve demasiado al game mode, espero que les haya gustado si les gustó denle like, suscríbanse si hayan hecho a mi canal, tengo un facebook y un twitter en la descripción si me quieren dar like y follow y hasta el próximo video Bayouya ario ario бо ario 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 Gracias.